Es un día muy especial en el cual invitamos a todos los chicos y familiares también que se quieran acercar a la escuela a participar de una tarde o una mañana de lectura, de tener contacto con libros y distintas actividades que se refieran a la lectura. ¿Esto es una convocatoria a nivel nacional? ¿La escuela se anota? Sí, la convocatoria es a nivel nacional, las escuelas se anotan durante el año para participar. Después se pueden enviar imágenes de todas las actividades que se realizaron ese día en las distintas instituciones. Y en esta en particular sabemos que desde biblioteca se va trabajando durante todo el año para llegar a este mes y poder de alguna manera incentivar a los chicos a la lectura. Sí, este año trabajamos distinto que otros años con respecto a la maratón porque se le dio una apertura y un cierre en ambos turnos, tanto a la mañana como a la tarde. La apertura fue una obra de teatro que realizamos con las nenas de sexto grado que vienen al taller de teatro de la biblioteca, que se llamó Las Cuatro Estaciones. Y luego cada uno en su sala hicieron distintas actividades. A la tarde principalmente cada una tomó un género literario, por ejemplo, género de aventuras, género de terror, cuentos clásicos y ambientaron las salas respecto a esos géneros. Y bueno, fueron rotando los distintos alumnos en todas las aulas. Y así pudieron ir mirando las distintas clases de cuentos que había y fueron interactuando. Y a la mañana cada una trabajó algo distinto, pero todo referido a la lectura. O tomaron un capítulo de 20.000 lenguas de viaje submarino, quinto grado. Séptimo trabajó con un libro en especial e hicieron actividades con ese libro. Y el cierre fue Marta Gozo, que vino desde la biblioteca pública, representando a la biblioteca Rivadavia. Hizo el cierre en ambos turnos contando unos cuentos que, por cierto, estuvo maravillosa. Los chicos se portaron espectacular, escucharon. Ella se fue realmente muy satisfecha. Exacto. Un poco cómo gustan los narradores, a los niños. Esto de incentivar la lectura también pasa por ese lado. Y por, en este caso en particular, poder integrar otra institución de San Carlos a esta actividad. Sí, sí, por supuesto. Aparte, la biblioteca Rivadavia siempre está predispuesta a participar en toda clase de eventos que tengamos. Exacto. La maratón de lectura todos los años tiene un lema. ¿Cuál fue el de este año? Bueno, el de este año fue un mapa, una brújula, una bitácora. Un año de viajes a través de las lecturas. Exacto. Un poco el objetivo es ese, ¿no? Poder llevar a la lectura a los niños hoy por hoy, con la diversidad, ¿no? De relatos y de novelas y de historias que pueden encontrar en esta biblioteca. Sí, sí, por supuesto. Acá la verdad que hay mucho material. Tenemos mucho material también que llegó de la Nación hace dos o tres años. Que, por cierto, son libros hermosos. Pero, bueno, a veces no es fácil con la tecnología que los chicos se acerquen a los libros. Pero es como que ese día en especial vuelven a recordar que los libros existen. Y porque me he dado cuenta que ahora, el lunes, hubo chicos que vinieron a retirar libros que hacía un montón que no venían. Porque lo del otro día se ve que les gustó. Exacto. ¿Un poco la evaluación que ustedes hacen de esta jornada es positiva? Sí, sí, sumamente positiva. Aparte se vio en los alumnos el entusiasmo que demostraron en todas las actividades que se realizaron.